Con su permiso, señor presidente de la mesa, compañeros, compañeras, diputados, diputadas. Buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes y a quien nos siguen a través de la página oficial del Poder Legislativo y a los medios de comunicación, público y general presente. Con el permiso de la mesa directiva, la protección integral a las mujeres fue un compromiso que asumimos al inicio de esta décima séptima legislatura para garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos de las mujeres. Es fundamental que todas las mujeres sigamos viviendo sin violencia, sin discriminación y libres de cualquier forma de maltrato. Es necesario seguir impulsando leyes, entornos seguros para nosotras las mujeres y justos desde luego, que podamos desarrollarnos plenamente sin miedo ni limitaciones. La protección integral no sólo implica apoyo y asistencia en casos de violencia, sino también promover la igualdad de género, el respeto y la equidad en todas las áreas de la vida. La armonización de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia en el Estado, conjuntamente con la ley general, es un paso crucial con nuestro compromiso para erradicar la violencia de género y promover la igualdad, el respeto hacia nosotras y hacia todos los seres humanos. Esta armonización permitirá fortalecer las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes quintanarruenses, así como promover una cultura de respeto y equidad en nuestra sociedad quintanarruense. Todas las reformas que se plantean en la iniciativa que hoy estamos presentando surgen del marco de actuación de las integrantes de la Mesa de Armonización del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, del cual nosotras somos parte, ya que las instituciones que la conforman son las encargadas de operar y aplicar la ley de acceso estatal. Todas tenemos el compromiso de velar por su correcta aplicación y promover los cambios pertinentes y acordes con la realidad que se vive en el día a día para dotarla de mayor eficiencia y eficacia. Quiero resaltar y agradecer la valiosa aportación del Instituto Quintanarruense de la Mujer, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado, de la Dirección General de Atención a Violencia de Género, quienes desde su ámbito de actuación contribuyeron con diversas aportaciones a esta iniciativa que hoy estamos presentando. Desde luego a nuestras compañeras diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, a Mildred Concepción Ávila Vera, gracias amiga por dar tantas aportaciones a esta iniciativa de ley que me queda claro que todos los diputados en su momento a la hora de votar para que se haga ley estarán votando a favor, porque es a favor de todas y cada de una de nosotras las mujeres. También quiero agradecer a mi querida Estefanía Mercado Asensio, a María Fernanda Cruz Sánchez y a Alfonso Leticia Padilla Medina y en especial al diputado Luis Humberto Aldana Navarro, quien es el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que se sumó a esta iniciativa para seguir avanzando unidos hacia el futuro. Gracias querido presidente por sumarte a esta iniciativa de ley que creo que es muy importante. Quiero agradecer principalmente a todos y cada uno de los diputados que en su momento han estado aportando con ideas tan importantes para reformar esta ley, que es una ley que venía de alguna forma dando la exigencia de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque en el Senado se hizo una reforma integral a la ley de acceso desde el 2022 y era necesario que nuestro Congreso tuviera una reforma integral y hoy la estamos presentando ante el Pleno y espero que en un corto plazo podamos votarla y todos a favor. Es cuanto y muchas gracias.